Viendo a Gary, actor de la Inglaterra, el público al aplaudirlo le decía Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía Víctima del esplín, sus altos lores, en sus noches negras y pesadas Fueron a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín en carcajadas Una vez ante un médico famoso llegó su nombre de mirar sombrío Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte En un eterno esplín muriendo vivo y mi única pasión la de la muerte Viajad o distraeréis, tanto he viajado, las lecturas buscad, tanto he leído Que os amo una mujer, sí, soy amado, un título adquirí, noble he nacido Pobre seréis quizás, tengo riquezas, de lisonjas gustas, tantas escucho ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas ¿Váis a los cementerios? Mucho, mucho De mi vida actual tenéis testigos, sí, mas no dejo que me impongan yugos Yo le llamo a los muertos mis amigos y le llamo a los vivos mis verdugos Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal y no debes acobardaros Tomad hoy por consejo esta receta, que solo viendo agarrir podré curaros Agarrir, sí, agarrir, la más remisa de austera sociedad le busca ansiosa Todo aquel que lo ve, muere de risa, tiene una gracia artística asombrosa ¿Y a mí? ¿Me da reír? Sí, os lo juro, él, solo él, mas... ¿Qué os inquieta? Así, agrega el médico, no me curo, yo soy Garrir, cámbiame la receta ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio Hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal un remedio? ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe Porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe Si muere la fe, si huye la calma, si solo abro ojos nuestra planta pisa Lanza la faz, la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves, mascaradas Aquí aprendemos a reír con llanto y a llorar con carcajadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!